¡Gaby! ¡Qué contento estoy! ¡Cada día estoy más contento! ¡Y yo también! ¡Mañana otra vez! ¡Mañana otra vez estamos con vosotros! Mañana, pero mañana mismo, ¿eh? ¡Mañana mismo! ¡A la misma hora! ¡A la misma hora aquí en Televisión Española! A los niños les ha gustado mucho ayer la canción del Auto Nuevo. ¿Por qué no la ha cantado hoy? ¿La cantamos hoy también? ¡Sí! ¡Venga, vamos! Bueno, muchachos, ¿cantamos la canción del Auto Nuevo? ¡Sí! Pues ponemos contacto y... ¡Ran, ran, ran, ran! ¡Primero ahí nos vamos! ¡Ya! Que viajar es un placer que no suele suceder En el auto que pasa nos iremos a pasear Vamos de paseo ¡Sí! 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 En un auto nuevo ¡Sí! 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 Pero no me importa ¡Ya! 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 Porque llevo torta ¡Sí! 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 Atención, vamos a pasar por un túnel Agacharse todos, ¿eh? ¡Preparados! Por el túnel pasarás La bocina tocarás La canción del tiquitín La canción del tatatán Vamos de paseo ¡Sí! 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 En un auto feo ¡Sí! 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 Porque llevo torta Cuidado que viene zona de curvas Ahora sí que hay que conducir bien, ¿eh? El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto que pasa Nos iremos a pasear Bueno, ahora cuidado que hay aquí Un cartel que indica Que va a haber muchos baches Muchos baches en la carretera Cuidado, ¿eh? El viajar es un placer ¡Ay! Que no suele suceder ¡Ay! En el auto de paz ¡Ay! Nos iremos a pasear ¡Ay! Pero no me da Ya no hay nada nuevo ¡Sí! 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 Pero no me importa ¡Sí! 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 Porque llevo torta ¡Sí! ¡Sí! Atención que vamos a echar una carrerita A toda velocidad Así que ponemos Primera Segunda Berserah Berserang Berserang I ¡Ay! Berserang ¡Gracias!